Se muerde la boca, yo la vuelvo loca Me gustaron, mami, tú te tocas Escuchan, mami, 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 mami ¿Qué pasa mi gente acá? Vayaquita, un palo Ya salió así, ¿para qué tantas cenas? Es una nomás para que no se emocionen No se... Toma confianza estos culas caguas Vos estás ahí agarrando la cámara Hoy no andí agarrando la cámara, por loco Ya, pues, oye, ¿qué más me pongo? Ya, porque vos me empacado Ya, ¿por qué voy? Con esa mano primero, güey, güey ¿Qué pasó, papi? Con eso tenís que ir primero Oye, con estas no han salido Sí, mira, estas tú no las tienes Tú no las tienes Las chortas en los pies Que todas ellas no jalen Estas no han salido, compañero, mira ¿Aló? ¿De qué año me están llamando? ¿Dónde están las sabatillas, loco? Dame la verde, dame la verde Dame la verde, mira Mira, mira, chequea, chequea Cuidado que muerde, cuidado que muerde Quer agüita Quer agüita Cuidado con la tapita Ah, enfermita la guata Ay, quieta, güey Mira, la gatita felina Felina, tu cuerpo está provocante Corte Una arma Mira Compañero, tengo un dopado Cualquier huele repartimos a las dos Vamos, vamos a enviar, vamos a enviar Ah, esta guasta Más caros que la concha de tu madre Más caros que la concha de tu madre Más caros que la concha de tu madre Pero mira ¿Qué está pedido ojo? ¿Ah? ¿Qué familia son? ¡No me bajan el fierro! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Se parece como al gallito Cuidado ¡Ahhh! Si te portais bien yo te echo un culión Mami, te gusta esta con vidior Dale tu corte no le di color Prende un blon En el maquinón Y te portais bien yo te echo un culión ¡Ahhh! Aquí no necesitamos todo Dice Bellaquita No se quita Para el perreo Es una maldita Para la disco Te echo manquita Eje corte culiao a mi mesita ¿Te quedo claro baby? Bueno Bueno Aquí estamos En el backstage De Bellaquita En los controles Flag Factual La más dura El artistaje El 23 ¡Ahhh! ¡Ahhh! No me grabis No me grabis No me grabis No me grabis No estoy lesiado Somos el director bajo perfil Low perfil Ok Pero Nada Nada Que vean el video Va a salir un video maldito Vamos con el 23 Silencio por favor A partir de ahora silencio lesiado Por favor Ya no se ni que agua con el oro Así que empeje a fumarmelo Yo no tengo ni voz Hablo Vale ¿Me la vivió así o no? Bueno Bueno Ahora el team 23-23 ¡Es un día! ¡Uuuuuh! Ya ni para el 23 ¿Qué locura se te ocurrió así? Ah que es que la cuente ya Esto fue lo que pasó Que teníamos este polerón Rosadito con celeste Y quería ocuparlo Con las zapatillas Mira La combi Porrita Y faltaba una escena Habíamos desmantelado toda la agua Pero fui para adentro Y digo ¿Sabes cómo fue? Estaba guardando la maleta para irme Estaba viendo la ropa así como a ver con qué me iba a irme Si me iba a irme con el mismo buzo Y yo el polerón y digo Ahí está Bueno la ocupamos Ya no me va a volar compañero Ya Y aquí estamos Aquí estamos Lachito La arena Compañero Hay que agarrar una toma Me pusieron el medio rollo Y aquí estamos Ya logramos igual Si o no Después de mi montaje Mira con la camareta 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 Aquí estamos Y aquí estamos Haciendo las 11 y media De la noche Matamos al video Así que muchas gracias a todos Te lo dice El chordo mentirrr El 20 y suelto es decir Y en el console La mente maestra Bitcayú de Melu Bitcayú Bucucucu Bucucu Gracias.